Yatito dijo, hola gentlemen, hola, ¿cómo cambiar de stack sin morir en el interno? Ahora trabajo en .NET y mi trabajo no hay oportunidad de trabajar con otros lenguajes. Bien, les voy a explicar algo. Primero, tengo una muy mala noticia y es que me acabo de tener que gastar 150 euros porque acaba de morir mi lápiz del iPad. Así que, por ahí, alguna gente de alguno de ustedes están felices por esto, pero no gente, no lo pude salvar, estuve intentando, hoy lo estaba usando hizo y murió. Mambruse fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Y esta vez Mambruse fue a la guerra y sé que no volverá. Entonces, el tema de stacks tecnológicos. Me interesa mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho la pregunta. Vamos al código. Entonces, yo voy a hacer algo. Voy a ir directamente a Mbeam. Voy a abrir, como siempre, un cosito nuevo. Vamos a ponerle así. Y vamos a llamarle stacks. Entonces, en la parte de stacks, que para mí esto es de categoría, por ejemplo, coding. Vamos a ponerle también, ¿qué le podemos poner, gente? Coding. También le podemos poner architecture. Bien. Y más o menos así. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el tema de los stacks tecnológicos? Pasa a lo siguiente. Atentos. Lo primero que ustedes tienen que saber, y por qué yo digo que los full stack no existen, que esto que es lo otro, es porque es imposible ser full stack. Lo que sí podemos llegar a hacer, y de vuelta, funeme si quieren, pero es la realidad. Funeme si quieren. Uno lo que tiene que tratar de hacer es conocer todo lo que se pueda. Empecemos por ahí, ¿no? Tenemos que conocer todo lo que podamos. Por ejemplo, al principio hay muchos bootcamps de full stack y está perfecto cuando alguien no sabe nada, porque, ¿qué pasa? Nosotros, cuando empezamos a programar, no sabemos nada. Realmente, ¿cómo sabes que te gusta más el front que el back si nunca hiciste ni front ni back? Entonces, está bueno conocer todos los ámbitos. Pero, una vez que uno conoce todo lo que se puede, lo que se pueda, para poder saber qué es lo que se puede hacer bien, para saber el famoso, hasta que no lo probás, no lo sabés. ¿Ven? Es así la vida. Entonces, uno tiene que conocer todo. Y una vez que ya conoce, hay que especializarse. Ahora, cuando yo digo especializarse, esto tiene una razón muy, muy, muy bonita. Que si uno conoce todo lo que se pueda, y uno se especializa, va a empezar a pasar algo muy bonito, que es que empezamos a crear relaciones basadas en la experiencia. ¿Qué quiero decir con relaciones basadas en la experiencia? Justamente voy a dar el ejemplo de cambiar un stack tecnológico. ¿Sí? Vamos con esto. Yo voy a decir, vamos a hacer aparte. Yo voy a decir, Tengo muchos conocimientos en React. ¿Sí? Muchos conocimientos en React. Mi stack tecnológico en el frontend es React. Espectacular. Entonces, obviamente, yo voy a saber que React tiene algo que se llama el render. Que es renderizar los componentes. Que tiene algo que es un change detection, por ejemplo. Que es detectar cuándo tiene que renderizar. También, obviamente, va a tener que hacer manejos de fetching, por ejemplo. De data, de APIs. Vamos a tener que poder hacer formularios. Vamos a también tener que poder hacer, por ejemplo. Sí. Route guards. ¿Bien? Que es para, aparte de rutas, poder resguardar las rutas. Vamos a ponerla aparte. Entonces, routes. Route guards. Que es para resguardar las rutas. Etcétera, 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 etcétera. ¿Bien? Y ahora quiero que vean algo. Vamos a Angular. Por ejemplo. Que son siempre los que se compiten, ¿no? React y Angular. ¡Eh! Mejor Angular, mejor React, man. En Angular, se escribe casi lo mismo. Hay una forma que es de renderizar componentes. ¿Bien? Solamente que en Angular estás un poquito diferente. Además de eso, también, Angular tiene su propio change detection. ¿Bien? Además de eso, Angular también tiene su forma de hacer fetching. Que en vez de hacer un archivo y ya está, utiliza un servicio para hacerlo. Porque para mí es el mejor lugar. Y tiene todo ahí. Me parece bien. Tiene su propio sistema de formularios. Que son los reactive forms. ¿Bien? Después también tiene su propia forma de hacer routing. Que es el Angular routing. Y después también tiene su propia forma de hacer el route guard. ¿Bien? Que directamente se llama route guards. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Cuando uno empieza a especializarse y empieza a realmente pensar, ganar experiencia y asimilar conocimientos. Uno empieza a darse cuenta que son todos iguales. Todos hacen lo mismo. Todos hacen lo mismo. Lo interesante es cómo lo hacen. Esa es la realidad. Entonces, uno, vamos, empezás a leer, empezás a interiorizar, empezás a ver por qué puse esto acá, por qué se pone esto allá. ¿Bien? ¿Qué pasa si toco acá? Porque también hay que probar. Y empezás a ganar experiencias. Entonces, ¿cómo cambias de un stack tecnológico a otro? Justamente con este paso. Crea primero la experiencia en lo que vos ya sabés y luego relaciona lo que ya sabés con lo nuevo que querés aprender. Y hay un pasito muy importante. No te apures. ¿Por qué no te apures? Muy sencillo. La mejor forma de ganar experiencia siempre es resolviendo problemas. Y vamos a ser sinceros. ¿Quién de ustedes acá sabe todos los problemas que pueden llegar a ver? Se hace un esquema en su cabeza de las problemáticas que podemos llegar a tener momento a momento. Y vamos buscando soluciones a problemas que todavía ni existen. Nadie. Entonces, la mejor forma de resolver problemas, de ir ganando las relaciones, porque aprendemos, tenemos nueva experiencia, es no apurarse y ir resolviendo problemas a medida que estos surgen. Es tan sencillo como eso. En resumen, vivan la vida. ¿Quién de ustedes? Y voy a decir algo que ni siquiera tienen que ver. ¿Bien? Entre React y Angular. Algo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, CI, Continuous Integration. ¿Sí? Continuous Integration. Bueno, voy a agregar una nueva acá. Testing. ¿In Angular? Claro, obviamente. También hay Testing. Y ahora el Continuous Integration. ¿Adivinen qué? Relaciono los conceptos que yo ya sé de cómo hace Angular el Testing. ¿Bien? Por ejemplo, qué herramientas se utiliza. Lo que fuese. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo Continuous Integration. Que el Continuous Integration es directamente un guard que se puede poner en GitHub o en cualquier tipo de repositorio que ustedes utilicen. Para que cada vez que nosotros hacemos un cambio y lo queremos subir al repositorio. Va a ejecutarse primero el Continuous Integration. Donde va a compilar nuestro código. Ver si hay errores. Y hacer los tests que nosotros le digamos. A veces son solamente test funcionales. Otras veces son de integración, etc. Entonces, puedo relacionar el concepto de Testing en mi Framework. Barra, librería, barra, plataforma. Y gracias a que sé cómo se testea en estos ámbitos. Voy a poder saber configurarlo. ¿Bien? Que es lo más importante. ¿Cómo configura el Continuous Integration? Y primero tenés que saber cómo se tiene que ejecutar todo. Entonces, tenés que aprender. Bueno, a ver. Angular ejecuta de esta manera. Perfecto. Entonces, el Build de Angular cuando se hace. Se va a la carpeta DIST, por ejemplo. Bien, todo ese tipo de cosas. ¿Qué es salir a producción? Por ejemplo. ¿Por qué nosotros codificamos de una manera? Y después cuando hacemos un Build a producción. Es un resultado totalmente distinto. Y es hasta mucho más rápido. Esas cosas las tienen que pensar. ¿Sí? Entonces, eso es el tema. Puedo estudiar cualquier tecnología. Cualquier stack tecnológico. Porque puedo relacionar conceptos. Eso es lo importante. ¿Y cómo es esos conceptos? Porque gano experiencia. ¿Bien? Porque tuve un problema. Y lo resolví. ¿Sí? Perfecto. Teotito, ¿te sirvió? Es que vos pusiste unos buenazos bits. Entonces, hay que festejártelo. Hay que festejártelo. Y querer darte una solución. Y hacer una explicación lo más sexy posible. Nos vemos.